¿A quién le gusta eso? ¿A todos le gusta eso? ¿Quién más, Maron? ¿Qué rico? A Camacho y a Camacho de Matano de Mota. ¡Ay, ay, ay, bendito sea, Dios! ¡Me encanta el Camacho! ¡Ay, soy, mamá! ¡Sí, soy, mamá! ¡Y igual que la mano es sabrosón! ¡Aguas! ¡Marí, buenísimo! ¡Algo que la mano es sabrosón! ¡Sí, soy, mamá! ¡Sí, soy, soy! ¡Jajajaja! ¡No creo! ¡Algo que no sueño, tu besos, besos! ¡Algo que no sueño, tu besos, besos! ¡A quién, a quién, a quién le gusta eso! ¡Algo que no sueno, el sol es poco precio! ¡A quién, a quién, a quién le gusta eso! a quién le gusta eso, a mí a mí, a quién, a quién le gusta eso Baby, good night,inity open son Baby, good night, tide open son a quién, a quién, a quién le gusta eso a quién, a quién, a quién le gusta eso y a ti te gusta eso, sí a nadie ¡Eso! ¡Y los huevos lo tienen! Hoy en este foro y pronto regreso Hoy en este foro y pronto regreso Y cuando regreses te daré mis besos Y cuando regreses te daré mis besos ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Al no les lo suyo, al no les supo precio Al no les suyo, al no les supo precio ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Baby, quicker, læ, man,�ís me lock eso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¡El Papá! ¡ýbá bará lo! ¡rophén bará, vá chuches! ¡Sí! ¡Se va a huir! ¡Camacho! ¡Ánimo! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Álvaro! ¡Sí! ¡Sí!